Hola, mi nombre es Sergio Muñoz. Yo soy Israel Sunshine. Somos Furco. Llegamos hace pocas horas acá a El Salvador, primera vez por acá. Sí, todo pinta increíble, con muchas ganas hoy de tocar largo, a ver, de hacer nuestra historia. Se nota que la gente es súper amigable, con lo poco que hemos compartido, súper bien todo. Y ahora, esperando a la fiesta, ya se está llenando la cosa por acá. La música que vamos a estar tocando hoy, bueno, es House Tecno, lo que estamos... Producciones nuevas, cosas que no han salido de nosotros, un poco de clásicos, un poco de todo. Pues, es una historia que va hacia arriba y hacia abajo. Sí, eso. Básicamente, nuestros temas más recientes, que aún no han salido, cositas viejas que funcionan todavía en la pista, y que la gente está esperando. Y bueno, siempre nuestra historia de Deep House y Tecno, más que todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!